Hola mi cuerdito, aunque se mira que este caballero ha perdido una batalla, aún conserva armamento bajo de él. Esto quiere decir que has cruzado duras batallas, mi cuerdito, en el ámbito familiar, pero aún tienes fuerzas y arma de defensa. Además, la criada nos dice que se abren grandes posibilidades ante ti con la carta del sol y galopando rápidamente con claridad, éxito, realización, estima y paz. El murete que se observa detrás del niño evoca la dimensión protectora del sol que te llega por juicio divino. Ya lo dice la reina de copas en la base de la baraja, que todo llega a tiempo divino y tu tiempo ha llegado. En el plano amoroso, el sol se asocia con el amor verdadero y las relaciones sentimentales duraderas, con plenitud y la inspiración en tu entorno para bien. En lo personal te permite hacer tuyos estos bellos valores humanistas que impregnarán a tus seres queridos. La plenitud y la calma que tú emanas serán una gran fuente de inspiración en tu entorno. A nivel profesional, esta criada te apoya en el curso de tu carrera y realización financiera. El sol y la justicia es una verdadera llamada a la espiritualidad. En un mundo que se mueve por dinero y está plagado de contratiempos, a veces es saludable. Mirar las cosas desde cierta altura, para darnos un respiro. Nos permite reflexionar sobre lo que realmente tiene sentido para nosotros. Estas reflexiones son esenciales para nuestro bienestar y enriquecer nuestras relaciones, pues nos permite adaptarnos mejor a las normas de nuestra sociedad. Albricias, Albricias y Cuervis, la justicia divina te ha llegado. Albricias, Albricias y Cuervis, la justicia divina te ha llegado.